Esta gente, cuando esta gente, cuando digo esta gente, estoy hablando de Disney, cuando Disney decide poner la vista en alguien es porque ese alguien es talentoso o talentosa. No hay otra, no hay otra historia. Y no tiene escándalos. Y no tiene escándalos. Y no cuidadas en las carreras. Exactamente. Y son de la camada de los pibes que hacen, pibes, pibas, bailan, cantan, son buenos hermanos, buenos tíos. Viste que son una cosa de loco. Buena gente, es una cosa de loco, sí. A él lo conozco a Sañares, es un laburante de la hostia, es un excelente conductor. Como actor, le debo ver un par de cosas. Cuando digo le debo ver, es que todavía no vi varias cosas más. Ah, ok, ok, ok. Para mí es conductor él. Pero hoy está brillando el once junto a ella. A ella también la... Bueno, a ver, bienvenidos dos artistas. Viste la palabra artista que ya aplica a todo. Bienvenidos los protagonistas, no. Integrantes de once. Una de las series preferidas por la Mimi, la hijastra Mimi, hijastra. Tuc, tuc, tuc. No, no, no. Está bien. Él es bueno jugando al fútbol. Bienvenido. La queridísima Paulina Vetrano y Dani Martí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Paulina Vetrano! Dani Martí. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Adelante, bienvenidos. Bienvenidos. ¡Bienvenido! ¡Hey! ¡Qué chichitos! ¡Bienvenido! ¡Qué bello! ¡Ay, me hacés quedar mal, Dani! ¡No, pasa nada! No pasa nada, iba a saludar. Bienvenido. No sabía cómo era la... Che, qué presentación. Bueno, bueno, bueno. Una cosa así. Che, ¿de quién está hablando? Cuánta humildad. Claro, impresionante. Pasó mucha agua debajo del puente. Si canta y baila, no sabía esa fascinación. No, no, no. Yo dije que en línea, viste que ustedes, porque ya son de ese mundo, y bueno, Dani, viejo, ¿no? No, 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 no. Estábamos hablando de eso. Rancó bien a la experiencia. Para mí es bueno lo que va a decir. Pero uno dice Disney, y dice Disney, baila. Que canta. ¿Ves? Porque sí, porque sí, ¿viste? Porque para mí, Dani, tenés malada hace mucho tiempo. No, 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 no. Me la tenés bien. No te juro que no sé por qué. Pero no parecés de verdad más grande. ¿Estás igual? No sé por qué. No sé cuándo me va a venir todo junto, viste. Seguro que me va a venir todo junto. Un día te levantás y estás como la aplicación. Seguro, seguro. No, es que vos sabés que... Puse, sí, 19 ya, 19 años. Puse la aplicación, hice lo de la aplicación y salgo igual. ¡No! ¿Viste la casa de Mickey Mouse? Dani tiene la llave. Sí, sí, sí. Tiene la llave de la casa. No, por el brazo no podés. Tiene un Tinder y Topa, Dani. Topa también está ahí. Empezamos juntos, con Topa empezamos juntos. ¿Tal, claro? Sí, sí, sí. Empezamos en el mismo programa, en el Zapping, que fue en el año 2000. ¿Topa empezó ahí? En el Zapping Zone. Yo con Topa estuve... Sí. Amaba el Zapping. Y el Zapping era muy lindo. Era como muy de ese momento, no sé. Era... Era un programa dinámico, ¿viste? Claro. Era un programa que por ahí no... No se veía mucho el movimiento de cámara y todo. Cámara en mano, todo en cámara en mano. Era. Era, sí, sí, sí. Joder, fue le metiste eso que... Viste que era saber que agarraba. Y ahora la pregunta número tres. ¡Claro! Es mi infancia, ¿eh? Es mi infancia, ¿eh? Y la cuatro. Pero vos sabés que... Qué energía, ¿eh? Y jugaba a los cámaras. Sí, pero eran tres camarógrafos que tenían la cámara al hombro, todo el día. Una cámara que pesa casi seis kilos, seis kilos. No, no, pero más allá. Cada uno hace su trabajo, pero en ese momento, ¿viste? Tener una cámara de esa pesaba, loco. Y todo el día había que tenerla, ¿viste? Y nosotros hacíamos programa en vivo, después, bueno, grabado, pero... Y ahí arrancamos con Topa. Con Topa, Caro Ibarra. Claro. Sí, la verdad que era un programa muy divertido. Lindo. Íbamos a pasarla bien. Como acá. Acá vienen y la pasan bien y se ríen de un poco. Bueno, bueno, pero también nosotros teníamos momentos que también no tenías el mejor día y te podía pasar eso, ¿viste? Que tenías que salir igual. Es televisión y hay que salir, ¿viste? La remera, ¿no? ¿Me pueden desmitificar algo que siempre me tuve la duda? ¿Va a decir una boludez? Sí, voy a decir una boludez. Pero para, ¿cuál es el problema? Me gusta mirarle ahí por los invitados. No, está bien. Sí, voy a decir una boludez. Pero esto no se lo van a apuntar en ningún lado. ¿Pueden entrar a Disney gratis por trabajar en Disney? ¿A Disney? Ojalá. ¿A Disney Orlando? Ojalá. Sabés que ya estaríamos. ¿Ah? ¡Dani sí! ¡Dani! 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 ¡Dani también! ¡Dani también! ¡Dani sí! A ver, nosotros tenemos muchos amigos que trabajan en Disney y ellos sí tienen una tarjeta que ellos pueden entrar y todo. Mica y Pluto. Nosotros simplemente tenemos que decir, miren, para tal fecha voy a viajar a los parques Disney. ¿Hay alguna posibilidad de que me puedan dar alguna entrada? Y obviamente la gente de Disney es muy copada y te va a habilitar alguna entrada. Hay una pareja nueva, no sé los nombres, pero vuelvo a decir, veo mucho Disney por la hija de mi mujer. Hay una pareja nueva que es una rubia y uno más alto, que hay un especial que está dando vuelta que están desde Disney, pero les atiende Mickey de verdad en el especial. Y ahora van y les recorre el parque y la emoción de ellos dos. Bueno, loco. Yo lo hice, hice eso de ir a los parques y mostrar los juegos. Y es increíble porque te subís a un juego, te ponen una cámara y te dicen, bueno, ¿qué sentiste? Y vos bajás. No, es todo eso. Es cuando estás en la motelera de Rusia. Y dice, cuando baja. Y viste, a ver, volvés a los 14 años. Yo siempre digo, el que tiene la posibilidad de viajar a Disney, que lo haga. Yo sé que es difícil. Obvio. Pero el que tiene la posibilidad de que lo haga porque es algo que lo guardas para toda la vida. Encontrarte con tu niño de nuevo. Es volver a ser un niño de 14 años. Total, es verdad. No hay edad, no podés no encontrarte ahí. Bueno, nos vamos para Once. Once, recuerdo acá cuando se lanzó, vino el protagonista. Sí, sí. Vino con Regalito, me acuerdo. Mariano González. Y también vino a veces el equipo. Un divino, un divino total, un divino total. ¿De qué se trata Once para hacer un refresco a la gente que nos está mirando? Bueno, Once cuenta la historia de un chico que vive en un pueblo a la Moseco. Esto es de la primera temporada, ¿no? Claro. Y se le da de que le den una beca para ir al IAD, que los preparan para ser jugadores profesionales amateur, en realidad. Y también los preparan para ser jugadores profesionales. Entonces, a él se le cumple todo ese sueño. Y esta temporada, aparecemos nosotras. Es la tercera. Es la tercera. Imagínate. Sí, sí. No nos esperábamos tres años. Fue una sorpresa, la verdad. Y es el primer año que la Fénix, que somos nosotras, que jugamos al voley, que estamos dentro del IAD también. Y los halcones, es como que luchan por un mismo objetivo que es clasificar para el mundial. Entonces, está bueno, está interesante. Hay personajes nuevos. Yo salgo en el último capítulo tres minutos. Y me considero actor. No, pero para qué. ¿Cuál es tu personaje? Por reciente vi, no sé si en la cancha de la lluvia, ¿dónde? Estaba medio un manager. Sí, en realidad yo entro en el IAD como ayudante de campo. El técnico es Santi Steven. El manager es Nico Pols. Bien, bien. Y de alguna manera, yo le empiezo a serruchar el piso a Santi Steven. Es una especie de Scaloni. ¿Hay un Scaloni? La historia, vos sabés que es re loco, pero la historia, obviamente, fue escrita antes, esta historia que grabamos nosotros. Después pasó lo de Scaloni. Exactamente lo mismo que le pasó a Scaloni. ¿Por qué? Sí, sí. Porque Scaloni era ayudante de campo. Claro. De San Paoli. De San Paoli. Claro. De San Paoli. De San Paoli se va, Scaloni se queda, Scaloni técnico. De ahí que no puede dirigir la deselección. O sea, nadie que haya trabajado con San Paoli puede ser un tipo serio. Bueno, bueno, bueno. Vuelve, vuelve con el tema. Pablo, pará. No, lo quería remarcar. No, no, lo quería remarcar, Pablo. No, no, está bien, lo quería remarcar. Hasta diciembre. Hay una… En realidad no es que le se arrucha el piso al técnico. En realidad el DT que está, Santi Steven, se manda algunos mocos y este tiene la oportunidad… Este es más prolijo. Más prolijo. ¿Moco es villano, no? O tiene algo de eso. O algunos aires de… Sí, me preguntaban eso. ¿Es villano? Yo no considero que sea villano porque a él le dejan el espacio y le dicen… Él hace bien su trabajo. Yo hago bien mi trabajo. Ahora, después lo que hace es que está manipulado por otra persona. Lo van a ver, pero está manipulado por otra persona que le dice, bueno, vos tenés que hacer esto con el equipo. No, pero yo no juego así, si lo tenés que hacer, ¿me entendés? Entonces ahí ya se siente muy manipulado. Ah, raro. Pero yo no sé si es villano el personaje. Es oportunista. Es mucho como la que en sus propias conclusiones. Claro, para mí es eso, como lo que uno le pone para mí. Es que no vea no. Es que ser un jugador… Yo lo he dado un poquito cuando leía los capítulos por él. Por eso, por eso. Claro, pero él hace su trabajo y es re autocrítico y es re contrarresponsable, pero le dicen, che, este no va a jugar. ¿Y qué hago? Y los hace entrenar, entrenar, entrenar y ese se termina lesionando. Sí, estoy contando todo. ¿Quieren el final? No, no, no. ¿Qué hago el final? Están haciendo otra clase. Están locos. No, pero es muy linda la historia. ¿Cómo termina? Está calma. Pabuli, por ejemplo, tu personaje fue creciendo desde la primera temporada hasta ahora. Antes yo estaba muy pegada a Gabo. Soy la novia de Gabo. Gabo es el protagonista. Gabo es el protagonista. Me gusta un pérsico que sabe que está metido. Estudio, estudio, viste. Está muy bien. Siempre estaba muy atrás de sus problemas y ahora como que esta temporada se independiza, tiene sus propios problemas, sus compromisos. Es la capitana de la Fénix. Así que totalmente, esta temporada es muy girl power. Así que tenemos la oportunidad de que pudimos jugar al volei, que eso también es un gran desafío para nosotras. Y el grupo que se formó fue hermoso. Así que nada. ¿Tuvieron que entrenar volei y posta? Sí, imagínate. Claro, claro. El Ligny te hacen hacer todo. No, no. Si quieres patinar, patinar. Quieres volei, volei. Si actúas de villano, te hacen ser malo. Malo. Sí, pero para mí Dani no tiene cara de más. No puede ser malo. Es como que le vas a poner, le vas a poner retoque. Malo es como, ¿no? Hay una, lo que pasa es que, viste, es lo que te digo, yo no sé si llega a ser malo. ¿Por qué no quiere ser malo? Claro, claro. Entonces es como, es claro, es un personaje, es muy cuestionado. Para mí me va como, como es uno también, ¿eh? Pero es como, sí, es como, ya te digo, no llego a ser malo. El chaval no siempre es malo. De hecho, cuando le dicen, mirá, vos tenés que hacer tal cosa, el chaval dice, no, pero yo no puedo hacer eso. Entonces, no es ser malo. Ahí te das cuenta que tiene sentimiento. Después lo termina haciendo, pero bueno. Juan quería hacer algo. No, Dani, ¿vos jugaste al fútbol en Argentinos o no? Sí, jugué en Argentinos, en la época donde jugaba el Cuchu Cambiazo y, ¿qué más estaba? Estaba el Pocho Insúa también. ¡Oh! ¡Oh! Se entrenaba con ellos. ¿Y hasta qué...? Ellos siguieron, llegaron y yo no. ¿Hasta qué categoría jugaste? Yo llegué, mirá, yo llegué a la octava, séptima y ya después jugué en Defensor de Belgrano. En Defensor de Belgrano no quise saber más nada, me dediqué al básquet, nada que ver. ¿Y ahí ya te diste cuenta? Ahí ya me di cuenta que tampoco podía jugar al básquet. No, porque estaban todos mis compañeros del colegio, viste, que jugaban al básquet y yo, y siempre hablaban de básquet y yo, no, pero yo jugaba al fútbol, no, córrete. ¿En serio? No llegaban a decir, córrete, pero era como… No, no, digo como más básquet que fútbol. Sí, sí, todos mis compañeros. Mirá, el objetivo era en ese momento pasar a Mini, que era lo que más quería, yo estaba en la escuelita y todos mis compañeros estaban en Mini, en lo que se jugaba. Ah, pensé que yo ya hablaba de Mini y de Miki… No, no, no. Pasar a Mini, digo, ya jugaba con lo de Mini, chiquito. Todo tiene que ver con todo, la jugaba con Mini. Pero eso fue muy chico. Era pasar la Mini por el costado. Ya a los 14 años, ya a los 14 años dije, bueno, me dedico a lo que era la publicidad, esto y lo otro, y ya a los 15 estaba haciendo chiquititas en aquel momento. Claro. ¿Qué año, qué? ¿Qué año? No, para los rebeldes. No sé, ¿formal, señor? No, no, te juro que no sé. Yo creo que es un poco de genética de mis viejos, que también son personas… Igual no sé, tampoco, ¿cuántos entes? ¿Cuántos entes? No importa. No, no, no se dicen, dime. No, no se dicen, dime. Pero si se mantiene así. No, no van a dejar en casa. A mí no me molesta, pero… ¿Para qué? No me le canto. No, no me le canto. Es un amigo, no me lo digas. No me digas, si yo lo puedo decir, dime que lo digas. Gracias, pollo, porque sentí un poco mal. No, 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 no me lo digas, no me lo digas. Pero lo que pasa es que me dijo… Lo querés decir, lo querés decir, lo querés decir. Pará, fue como… Pará, no sé, ahora me agarré una duda. No, 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 pará. Pará, está bien, me lo dije, no olvídense. Para mí no lo digas. Pará, que cada uno, si a uno lo tira, le emboca, le dice que sí. Yo ya sé la edad. No, yo ya lo digo. No, si no es esa la edad. Pará, pará, técnico, ya lo dijo, ya le creyó. Pará, 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 le creyó 41. ¿Esa edad? ¿Quiere subir a una? Formó literal. Le creyó 41. ¿Para qué decir que la sabés? ¿La sabés? La sé, boludo. ¿Sabés cuánto conozco a este hombre? ¿Pero qué tiene que ver? Hay gente que conoce a su montón y no sabe la edad. Pero porque tengo dos amigos en común, te hago doma, dos, cuatro, por dos, ocho, ya está. Pero para, para. Estoy abajo de 40. Estoy abajo de 40, ¿no? Estoy abajo de 40, ya vemos. Estoy abajo de 40. Posta que era raro. ¿Vos tenés la misma edad que Ale Gibelli o menos? Yo creo que la misma. ¿La misma edad que Lopilato? La misma. ¿Listo? Ah, eso es joven. Por eso, ¿ves? Vos sos Maxi. A Racoa león 4 años. Ale es de los cumpleaños, ¿viste? Ale es un amigo en común que tenemos, junto con Darío Lopilato. Claro. Que es el tipo más talentoso que yo conozco. A ver si googleo a Dani Martín si me sale la edad. Pará, pará, pará. No, quiero decir una cosa. En Wikipedia está mal la edad. No te creo. Y yo traté de cambiarla porque no puedo creerlo, ¿viste? A ver si está mal. Indignado, Dani. No, indignado. Y la quise cambiar y no me la cambian. Pongo a Dani Martín y ya me sale Disney. No me la cambian. O sea, yo estoy feliz con Wikipedia que alguien me hizo una Wikipedia excelente. Ay, qué bueno. Pero excelente sabe más cosas de... No hay que modificársela, ¿eh? Un genio. Igual me puso mal el cumpleaños, la pongo, pero no me importa porque está bueno. Ah, sí, está. ¿Es esta edad? ¿Qué dice? No, dice que no. No, no, no. Mirá la edad. Ahí tenés el documento. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Tu segundo nombre es Rodrigo? Sí. Excelente. Está mal la edad. Esa está mal la edad. Ahí donde dice pinúes. Parece igual que parece mucho menos. Y por qué dice... Pará, dice un montón de cosas. ¿Por qué dice actor de voz? ¿Hacés voces? Sí, también. Hice la voz de Oscar de Pecesuelos. Hice la voz de un Power Rangers. Ay, nos regalás un Power Rangers. El día que vino Mariano Chiesa le quemamos la cabeza. Buenísimo. Pero tengo que taparme porque no puedo mostrar la cara cuando hago la voz. Ah, ok, ok. ¿De verdad? Sí, claro. Y un Power Ranger algo también. Te tapo yo, te tapo yo, te tapo yo. Ahí está, ahí está, perfecto. Pará, pará, pará. Acá. Uno de los personajes que hacía que se llamaba Oscar hablaba algo así. Oye, escucha una cosa, no puedo creer. Estoy con mis amigos, sí. Con amigos así. El mejor programa de KZO. ¡Ey, se va! Bueno. ¡Ey, se va! Pará, pará, un Power Ranger. Un Power Ranger quiero escuchar yo. Yo he mirado al Power Ranger. El Power Ranger era... Pará, oye, no, rey, pará. Otro plano, otro plano y listo. No lo ponche, no lo ponche, no lo ponche, no lo ponche. Escuchá. Quedate con Power, quedate con Power Ranger. Power Ranger era un negro. Sí, pulente negro. Usaba siempre de ropa negra. Y era, era, sí, era muy parecido. Eres un piloto para admitir los malos. No, 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 no. No, no era malo. ¿Sabés qué? Era muy parecido. No le gusta el malo. Siempre que lo tenía que doblar era muy parecido a José María Listorti. Te juro, si lo buscás, es igual. A ver, pará, pará. No, no, te juro, si lo buscás, este... Ahí está, poné otro plano. Vení, vení, ahí está, ahí está. Ahí va, así. Ahí va. Oye, tenemos que luchar contra toda esta gente. Actual. Sí. Claro, nosotros somos los Power Rangers. Los Power Rangers son los que luchan contra la maldad. Sí. Y después, para otra cosa... Excelente, excelente. Otra cosa que me pasaba, otra cosa que me pasaba, era que por ahí me decían, bueno, Dani, hacete dos minutos de lucha. Porque, viste, no paraban de luchar. No, me muero. Entonces era... No, 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 no. Esto no importa. Ok, ok. Te lo juro. Yo pensé que eso era el audio original. No. No, lo teníamos que hacer nosotros. Repetí la lucha, maestro, el editor. Por ahí estaba así, ponía el micrófono. No, 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 no. Ok, ok, dicho todo esto... Pará que sigo leyendo Wikipedia y sacamos uno todo. Ronda de pelea de Power Rangers. Ronda de pelea de Power Rangers. Es que si lo ves, te juro que es eso. Pablo, Pablo. Sí, Pablito. Sí. Vas a ser dos Power Rangers. O sea, vos vas a ser los dos que se pelean uno contra el otro, ¿ok? Pero te vamos a ponchar a vos. No, ¿por qué? Hijo, dale, dale, dale. Con pelea se puede, con pelea se puede. Dale, va. Dos voces distintas, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Toma esto! ¡Toma esto! Toma tú, toma tú, maldito. Toma tú. Pará, pará, pará. Cortamos ahí. Pará, bien. El maldito no va, porque no se dice el maldito entre los Power Rangers. Por ahí tenés que decir... ¡Oh, no! Porque le están pegando. Entonces se sentí como que... Y después, cuando le está pegando, es... ¡Oh, sí! ¡Vamos! Ok, excelente, excelente la cocheo. No, es un cocheo. ¿Y el de Pablo? Sí, ya lo tengo. Bueno. Soy el verde y el negro. El rosa. No, el rosa sos vos. ¡Qué maché! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡No, no! ¡No! ¡Espalda no! ¡Espalda no! ¡Date vuelta! ¡Espalda no! ¡Date vuelta, maldito! No. Llega el rojo. ¡Dale, dale, Juan! Llega el rojo. ¡Oh, no! ¡Llega el rojo! ¡Toma esto! ¡No! ¡No te pasa esto! Oye, no, ¿qué te quería? ¡Están pegando! ¡No te pasa esto! ¡Ese es el chavo del ocho, Juan! ¡Toma esto! ¡Eeeh! ¡Para vale, neutro! ¡Claro, claro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Fusionemos! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Fusionaban! ¡Estás contratado! ¡Firma el contrato de otro lado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, le dije! ¡Ya tenía! ¡Venga, me pasa así, por favor! ¡Hacelo! ¡Ahora tú! ¡Toma esto! ¡Es mi turno! ¡Toma esto! ¡Segrazas a la mantequilla de maní de esta mañana! ¿Está bien ahí? ¡Sí! ¡A mí me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡A la respuesta! ¡Nati, Nati! ¡No, no! ¡No, Nati! ¡Sí, sí, obvio! ¡No, no! ¡Y yo tampoco sabía! ¡Pero tal! ¿A vos te sale? ¡Hola, amiguitos! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese, hey! ¡Hola, amiguitos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Qué barato? ¿Y o no? ¿Estuvo bien? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy muy parecido! ¡Estoy muy nervioso! ¡Hacele Patricio Rey un poco! ¡No, no! Patricio Rey no. Pero pará, eh... Disney, acorrate. Yo en enero tengo vacaciones. Lo bueno de Pablo es que viene el negro Ciancio, el marginal, y le habla a Ortega. ¡Cállate! ¡Viene Daniel Marquipal, le habla a Disney! ¿Se quiere ir? ¿Se quiere ir? Por la duda. ¿Se quiere ir? ¿Se quiere ir? ¿Se está cesado? ¿Se quiere ir? ¿Se quiere ir todo el día acá? ¿Se quiere ir todo el día acá? ¡Joder, Pablo! ¿Se quiere rajar de cuarzo ya? No, la paso bien acá, pero bueno. Se abren puertas, ¿viste? ¡Ay, calma! Es como cuando vas a Cuba, ¿viste? Si quieren... Entonces, no sé dónde estamos. ¿Qué hay lugares que siento que se la pasa bien? Disney, el marginal. Acá también. ¡Ah! Mara, ya está grabada la tercera temporada. Sí, ya está grabada. Estamos de vacaciones. ¿Y habemos cuarta o no se sabe aún? Estamos ahí, estamos ahí, ¿viste? Ojalá, ojalá. Y les pasa que los chicos, los fans, les preguntan por redes sociales a ustedes qué pasa, que quieren que les adelanten... Todo el tiempo. ¿Qué pasa por ahí? Sí, sí. Pero aparte, recién se estrenó ahora, bueno, estrenamos el lunes pasado, 18.30, ¿no? Por Disney XD, para que lo vean todos los días. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿eh? Sí. Y ya te preguntan qué va a pasar en el final. Pará, que recién se estrenó. Recién se estrenó. La ansiedad de los títulos. Vamos, vamos. Me pasa con las parejitas, ¿viste? Ay, esto va a ser novios, esta es la parejita. A él les encanta. A quién no le gustaba eso. Y pasa también, perdón, que con lo que vos decías, que hacerse cargo del malo, creo que implica un poco en que en las redes sociales los chicos se piensan que uno es lo que es en el personaje, ¿no? Se lo recreé. Te comento en la foto, callate, vos sos malísimo. Sí, sí, sí. Pero está bueno que pase. Si tenés que ser malo, está bueno que no sea. Pero obvio, sí. O sea, quiere decir que estás haciendo bien. ¿Cómo te pasa con Simona? Sí. ¿Viste? Por ahí le pasa un poco más porque viene haciendo ese personaje hace tres temporadas. Yo por ahí, al haber sido siempre conductor de Disney, si bien hice otras series, esta es como otra cosa y es como, yo trato de despegarlo de Dani, porque el personaje se llama Alan y es otra cosa, pero trato de despegarlo para que, pero todavía no me ha pasado esto de, viste, de, uy, qué malo que sos y todo esto. Bueno, hay que ver cuando aparezcan. Hoy en el lugar que estaba Disney on Ice, tiro data. Dani, ¿te gustaría conducir otra cosa que no sea TV, haciendo, no sé, no te digo un programa de chimento, pero haciendo otro tipo de programa? Sí, a mí me gusta, sinceramente, siempre se lo digo al pollo, a mí me gustan este tipo de programas que son charlas y relax total y improvisar cosas, que se puede hablar de actualidad, me gusta mucho la actualidad. Se trajo como el personaje a, no quiere decir nada. No, 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 no. Escuchá, Dani, el viernes el pollo no viene. El viernes me tome. Ahí está, mira. Si quiere venir, estás invitado. Qué bueno eso. Yo hablamos mucho con Dani. Yo pido para que vaya Pablito para allá y venga Dani. No, no, pará, eh, si él quiere venir hagamos un cambiazo, puede ser. Ey, ey, ey. Pero el Zapping era de eso también, el Zapping nos juntábamos mucho en un living, viste, y era charla, esto, y a mí me encantaba, viste, me gusta mucho charlar. No, bueno, aparte es una obviedad, digamos, cualquiera que tiene dedo de frente de televisión sabe que Dani puede hacer cualquier programa de Disney. Por eso le pregunto. Lo vi con la cancha, sí. Sí, una cancha, sí, claro. Aparte es muy difícil. Le sobra oficio a Dani, esto es una realidad, lo saben todos los que laburan en tele, algunos no se enteraron. No, 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 puede pasar, no, es una realidad. Sí, pará, ¿no tenemos tiempo para un jueguito? Sí, obvio. No me dejas jugar algo. ¿Qué dice, qué dice? No, pero pará, pará, pará. A ver, preguntémole. A ver, Nico. ¿Podemos? ¿Cómo? Sí, estamos bien de tiempo. Ah, la pateó. Sí, la pateó para afuera. Claro, o sea, no decide. Pará, Juan, tranquilo. ¿Qué hora es? 19 horas 28 minutos, Pollo. Vos que no valorás este programa, no vamos a ir a venir. Pero tampoco la programación está en stream. Queda una hora de programa. ¿Cómo no? Viene... Lleamos al corte y vendidos. Nos tenemos que ir. Pásale, tenemos tantas cosas, tantas cosas tenemos. Bueno, pará, no importa, nada grave, nada grave. Viste que vos dijiste un lugar ocupado, ya no. Pará, entonces, para ver 11, que la realidad igual Disney, viste que te... Lo podés ver seguido. Sí. Ahora los suben los capítulos completos a YouTube. Ah, buenísimo. Eso está bueno, eso está bueno. Y después se repite, la del lunes se repite martes, ¿no? Al mediodía. No, creo que... Ay, Cande, a ver, dame la... Es así, ¿no? La del lunes se repite el martes, la del martes se repite el miércoles. Siempre... Eso es solo un polvo, porque uno nunca le llega justo a... Este también lo repiten. Sí, este sí, sí. Ese es ideal, porque si no lo llevo, lo llevo el otro día. Total. Bueno, gracias, Paulina. No, por favor. Gracias, Dani. Siempre es un placer. Yo estoy para arquero de once, si me necesitan. ¿Cómo? Yo estoy para arquero de once, si me necesitan. Ahora vas a Coral y le decís que también querés cantar. No, si tenés un universito... No, no, no. No está bien acá, Pablo. A la vuelta viene el queridísimo Manu Lozano. Sí, que hace un laburo excelente. A la vuelta.